hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a super smash bros billy y el día de hoy vamos a hoy es el turno de celda de la princesa celda y vamos a elegir el modo normal como como a todos los demás por cierto la princesa celda es tiene apareciendo en toda la saga de celda como link y ganon pero pero tiene el aspecto de los de teleno celda o cadena of time como ganó nos y los demás personajes de celda que estén en el rúster de luchadores de smash y si tiene dos fases tiene dos transformaciones y sin más que decir comenzamos vamos a es más el el a el b es más que para la defensa boom el fuego de din y por cierto los ataques de celda los especiales están basados en 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 los en los en los objetos en los hechizos que nos dan la gran hada para que nos dan la gran hada en teleno celda o cadena of time el fuego de din el bien de farón y el amor de nairo y si como vieron el especial hacia abajo lo transforma la transforma en chic como justo como en ocarina of time y si tiene a técnicas como típicas de un ninja lanzamiento de agujas cadena un bomba el cual lo utiliza chic para cuando desaparece en el pd llaman celda o cadena of time y como no la transformación en celda de nuevo los verdes y y y y y vaya ubicación y desapareció mario el doctor mario estoy confiando estoy confiando demasiado en el amor de nairo toma y le damos con el mister sato no no causa mucho daño pero y sus ataques se basan en magias y cosas por el estilo y derretamos a yoshi y derretamos a yoshi y derretamos a yoshi y y y y vamos y y es casi tres cuartos de lo mismo que el piki estándar de nes pero hay que mantener presionado el B y bueno bueno fallé bueno se intentó al menos vaya vaya el capitán falcón cayó solo toma fuego edín aunque los efectos del fuego edín la animación es casi es diferente y vamos bueno sabía que no llegaría tan lejos hay que mantener presionado el botón B para luego y derrotamos al doctor Mario a ver si con Zelda vamos a a conseguirlo a ver si con Zelda podemos conseguirlo logramos conseguir a vencer a la Master Hand vamos bueno con el fuego edín con el fuego edín derrotamos a le damos en el blanco a Jigglypuff mejor mantengo alejado para evitar bueno el viento de farones hay que controlarlo muy bien porque a lo mejor termina cayendo en el vacío sin querer que viendo hay que tener muy buen timing a la hora de ejecutar el amor de Nairu porque puede ser un buen puede llegar a ser un buen contraataque bueno esperamos y bueno que buen combo no cree y derrotamos al Jigglypuff con un explosivo con la cápsula explosiva Kirby vamos a eso es como casi como el de 64 eh por cierto cuando Kirby absorbe a Zelda se tiene como el gorro como si fuera Zelda joven Zelda bueno tenemos a Metal Zelda bueno no sabía cual era el que estaba jugando bueno es de calcular muy bien bueno bueno hemos perdido una vida pero no significa que ah verdad que no es piqué piqué tanda toma esto estuvo cerca bueno no debo limitarme solamente al amor de Naidu hay hay otras técnicas toma vaya el Kirby el Kirby recibió daño del y derrotamos a Kirby solamente nos queda una sola vida vámonos bueno Zelda no es que sea muy rápida que digamos bueno pelea princesas claro un que desaparecí velocidad Ahora, bueno, a estas alturas, ¡toma! Bueno, eso es tu, eso le llamo, golpe de suerte. A diferencia de Samus es, ¿en serio? Ah, claro, usé tanto el escudo, demasiado el escudo, que descuide, que la dejé aturdida. ¡Vámonos! ¡Toma! 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 ¡Ataque al ninja! ¡Vaya patadón! Bueno, muy mal calculado. eso es su a eso llamo yo un buen contraataque y de un buen lanzamiento ganamos a pitch a metal pitch y ahora nos enfrentaremos a la master hand seguida de la crazy hand claro ese estuvo cerca ah claro toma toma en serio ni el amor de nairo pudo ser capaz de detener este ataque vaya así que era poderoso bueno al menos no me lanzo tiene que ser de inmediato ejecutar de inmediato el amor de nairo bueno ya no nos enfrentaremos a la crazy hand porque no controlé muy bien el el diente farón bueno ni me pregunten como fue que no me dio y vámonos a atacar cuidado cuidado con el dedo toma bueno no era lo que tenía en mente pero bueno lo malo de celda es que no tiene muy buen salto llegó el momento de pelear como chic a diferencia de celda es rápida debió haber transformado al chic para en el race to finish pero bueno y casi estado fríamente calculado bueno a diferencia de samus y donkey kong se puede guardar el ataque cargado bueno no es que tampoco sea tan potente el ataque cargado de chic ya que es solamente golpes consecutivos bueno y ganaremos a batallar como chic y ganaremos a batallar como chic bueno algo salgo y y Gracias por ver el video. Y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita, tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido, nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal. Gracias por ver el video.